¡Ahí vienen los Reyes Magos! Vienen los Reyes Magos, vienen cantando y danzando Vienen los Reyes Magos, vienen cantando y danzando Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el Rey Baltasar Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el Rey Baltasar Son sabios del oriente, que vienen a adorar al niño Son sabios del oriente, que vienen a adorar al niño Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el Rey Baltasar Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el Rey Baltasar Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el rey Baltazar Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el rey Baltazar Incienso, mira y oro, y cantos de alabanza Incienso, mira y oro, y cantos de alabanza Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el rey Baltazar Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el rey Baltazar Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el rey Baltasar Lo alabo con mis manos, lo alabo con mis pies, dando un saltico, 1, 2 y 3 Ahí vienen los reyes magos Vienen los reyes magos, vienen cantando y danzando Vienen los reyes magos, vienen cantando y danzando Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el rey Baltasar Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el rey Baltasar Que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el rey Baltasar ¡Nani y los Kings! Gracias por ver el video